Ya tenemos los nuevos Tarakon 1200 y hemos conectado uno en tienda para que veáis cómo funciona. Unos pequeños pasos. Acércate un poco. Tenemos aquí la pantalla. Es bastante legible. Está marcando 30 metros. Potenciómetro. Vamos a darle un poco a ver cómo recoge. Escuchar. Son carretes muy potentes. Ahí está. Para descargar hilo pulsamos esta palanca. Se observa cómo baja el hilo y van aumentando los metros. Cerramos carrete y le damos otra vez. Vamos a observar cómo va subiendo el hilo y los metros. Al llegar a cuatro y medio, si mal no me equivoco, está programado para que vaya parando. Está avisándonos. Ahí está. Ahí está. Y ahí está. En cinco metros lo tenemos programado. Y otra cosa importantísima que por fin vienen en el idioma español. Aquí está. Parece una chorrada, pero es bastante importante. Ya los tenéis disponibles en www.pinguinofishing.es y en Pingüino Fishing San Sancho.